Jonathan, hola, hola, que bueno estar aquí, un placer encontrarte hoy, has causado una gran movida con tu primer libro, Harbinger, y este no solo se convirtió en un best seller en Nueva York, sino que también fuiste nombrado junto a Billy Graham como uno de los 40 más importantes líderes espirituales en los últimos años, quienes han impactado el mundo y han traído un ministerio profético a nuestra nación y al mundo. Y también eres un pastor local y has sido un pastor por más de 30 años. Antes de hablar de tu libro y el mensaje que tienes para Estados Unidos y para el mundo, ¿puedes contarnos cómo llegaste a Jesús? Bueno, yo de origen soy judío, fui criado en un hogar judío, fui a una escuela hebrea al crecer, y me convertí en un ateo cuando tenía 8 años, porque no veía el poder de Dios en el contexto donde estaba. Pero luego de eso, me di cuenta que el ateísmo no funciona, que tiene que haber una razón por la cual nosotros existimos y buscamos la verdad. Y empecé a investigar en más libros sobre la religión, lo oculto, lo supernatural, y hubo un libro que realmente me impactó, que fue sobre las profecías que están en la Biblia, y que se están volviendo verdad hoy, Israel, y todas estas cosas que están pasando. Simplemente me voló la cabeza. Yo ya no sabía a qué quería dedicar mi vida. Tenía una banda de rock, hacía cosas de adolescente, como cualquier adolescente. Y después dije, si voy al Señor, voy a tener que soltar todas las cosas buenas e ir a un monasterio. Y hice un pacto con Dios. Le dije, Dios, si me das una larga vida, te aceptaré cuando esté en mi lecho de muerte. Y justo después de eso, casi me matan dos veces. La segunda vez, estaba en un auto, Ford, que estaba yendo hacia unas vías de tren. Veo que las luces se están prendiendo, pero la gente está cruzando. Pienso que quizás está rota. Y de repente veo una luz, no parece que se movía, y era el tren. Yo estaba en las vías. Y se me venía en directo. Déjame volver un poquito para atrás. Me atrasé un poquito, un pie o dos, pero todavía estaba en el paso del tren. Y el tren chocó contra mi auto. Y el auto se destruyó como si fuera un papel de aluminio. Y lo único que hice fue llamar a Dios. El auto fue destrozado, y a mí no me pasó nada. Entonces le dije al Señor, bueno, podemos renegociar ese pacto. Y le dije, te aceptaré ahora, cuando cumpla 20 años. No me mates hasta ese momento. Y en mi cumpleaños de 20 años, como un hombre que se le acabó su contrato, no sabía cómo salvarme. Pero recuerdo de la escuela hebrea, que Dios encontró a Moisés en una montaña, y a Elijah también en una montaña, a Elías. Entonces me fui a una montaña, me arrodillé, y le di mi vida al Señor. Así es como encontré al Señor. La Biblia dice que la gente judía necesita ciencia, yo simplemente necesité un tren. Y fue pronto después de eso que te uniste al ministerio, y te convertiste en pastor. No, yo estaba en la universidad, estaba orando para qué hacer. No sabía qué hacer, y en un momento fui llamado al ministerio. Comencé a tener un grupo de estudios bíblicos un año después de darle mi vida al Señor, y empecé a enseñar, y comencé mi ministerio para los huérfanos en mi ciudad, y comencé un montón de ministerios más. En un momento comencé en otro ministerio, llamado Club Bet Israel, pero en un momento les dije que tendría que irme, porque Dios había puesto un llamado distinto en mi vida. Y dije, Dios, bueno, da más señales, ¿desde dónde tengo que ir? Y me dijo, tienes que hacer que estas cosas te pasan, y todas esas cosas pasaron. Y el ministerio en el que estaba, realmente se volvió muy grande. Me convertí en un líder, por la gracia de Dios, y se triplicó mi número de filigreses. Comencé a liderar este ministerio, Bet Israel, desde 1988. También había un ministerio por radio que hacía aquí. Se suponía que tenía que escribir libros, pero no tenía tiempo, y finalmente me dediqué a escribir. Y ese es el primer libro. Sí, ese fue mi primer libro. El retorno de los dioses es el séptimo libro. Él ha sido pastor, estoy haciendo las cuentas ahora, porque yo nací en el 86. Ahora, desde el 88 es 34 años. 34 años. Así que como ves, sus libros, su mensaje a América. Quiero que también sepas que esta es una persona que viene de un pasado judío, que no conocía a Jesucristo, y luego encuentra al Señor a los 20 años. Se une al ministerio, ayuda a construir el ministerio, y empieza a avanzar. Está siendo pastor por mucho tiempo. Muchos pastores escriben libros, porque es algo común en hacer, pero lo tuyo no es exactamente lo mismo. Yo realmente aprecio tu compromiso a mantener también la iglesia local, donde predicas dos veces a la semana. Sí. Tenemos nuestros servicios principales los viernes y domingos. Tenemos dos servicios los domingos. Entonces, yo doy dos mensajes distintos, el viernes y el domingo. Y estuve haciendo eso por años. Estamos ubicados justo fuera de la ciudad de Nueva York. Es en Wayne, New Jersey. Para cualquier persona que esté cerca de ahí, acérquense a conocernos. Este lugar es un hogar para todas las personas que vienen aquí. Y Dios me llamó a hacer esto y a trascender esto. Pero realmente aprecio que hayas encontrado tiempo como pastor y como autor, y como una persona que es muy demandada por todo tu conocimiento, así que agradezco que puedas hablar con nosotros. Entonces, en el retorno de los dioses, de hecho, nos llevas en este viaje antiguo, una parábola antigua, y el viaje de esta parábola, que se encuentra en distintas inscripciones en Assyria y Babilonia, has encontrado este rompecabezas que ha pasado antes y ha vuelto específicamente ahora en América, casi como centro de esto, porque América es la superpotencia del mundo ahora. Entonces, ¿qué revela este libro, El Retorno de los Dioses? ¿Quiénes son estos dioses? ¿Y cuál es la Trinidad Oscura? Sí, bueno, este tiene que ser el libro más explosivo que jamás escribí. Y eso es porque realmente está detrás de todo lo que está pasando en nuestra cultura. Estamos viendo las cosas transformarse. Inclusive la gente que no cree está diciendo, ¿qué está pasando con esto? Esto no es racional. Esto no es natural. Bueno, hay algo ahí. Hay un misterio ahí. ¿Qué tal si los dioses, la Biblia nos habla de ellos, ¿qué tal si no fuera simplemente mitología? ¿Qué tal si hubiera algo detrás de ellos? Y cuando regresan a América, ¿de qué se estarían tratando? ¿Por qué se meterían en tu programa? Bueno, mira, hay un montón de gente que se está metiendo en esto y no sabe contra qué está luchando. Y si no sabes contra qué estás luchando, nunca sabrás cómo ganar. Tienes que conocer cuáles son los poderes a los que te enfrentas. Y el retorno de los dioses es sobre este misterio y también para honrar a la gente de Dios. Porque estamos en una batalla y para darnos fuerza es necesario. Es un misterio antiguo que va hacia la Biblia. Cuando la Biblia dice en Deuteronomio, Moisés dice que ellos veneran a los dioses, pero la palabra en hebreo que usa es Shadim. Y Shadim no significa cosas mitológicas, significa espíritus, entidades, seres con voluntad, conciencia. Entonces, esa es la primera clave de que esto no se trata solamente de los dioses. Detrás de los dioses hay espíritus. En el libro de Salmos dice que ofrecieron sus hijos a los Shadim, espíritus. Y luego, cuando se tradujeron los textos a griego, ahí esto lo llevó al Nuevo Testamento, la palabra se convirtió en amonia, de la que obtenemos la palabra demoníaco o demonio. Entonces, la palabra demonio en antiguo griego utilizaban la palabra demonio para hablar de sus dioses. Sus dioses eran demonios. Entonces, la Biblia dice esto directamente. Entonces, esto abre todo un gran misterio. Y la primera parte es esta. Si el mundo pagano está alabando a estos dioses, está entregado entonces a los espíritus. Y cuando ves las culturas paganas, ves las mismas señales de posesión demoníaca que ves en la Biblia. Los sacerdotes de esa época sacudiéndose y hablando y canalizando estos espíritus. Y esta es posesión demoníaca. No era simplemente una persona, sino que toda la cultura realmente podía estar poseída. Entonces, tienes todo este mundo poseído, demoníaco, y ¿qué es lo que pasa? Jesús pasa. Él viene al mundo y Él no solamente tiene el poder para expulsar a los espíritus, sino que también trae la palabra de Dios al mundo. Entonces, por primera vez tienes a Dios entrando al mundo de los espíritus. Ahí es cuando tienes este gran choque. Cuando ves el libro de Hechos, ves esta guerra, esta guerra demoníaca, esta mujer que sigue a Pablo hasta que le expulsa al espíritu. En otra ciudad tratan de matar a los discípulos porque creen que están amenazando a su Dios. Y cuando los cristianes fueron tirados a los leones, fueron tirados por causa de los dioses, porque todo lo que tenían que decir era simplemente veneraremos a los otros dioses y los romanos los dejarían tranquilos, pero Dios no lo harían. Entonces, fue un choque entre Dios y los dioses. Entonces, finalmente el poder de Dios prevaleció y el evangelio prevaleció en el imperio romano y en toda la civilización occidental. Los templos de Zeus fueron abandonados, los altares de Dionisio fueron olvidados y a los dioses se los olvidó para el occidente. Pero ahora, detrás de los dioses hay espíritus. ¿Y qué pasó con los espíritus? Porque los espíritus no mueren. ¿Qué pasó con los espíritus? Y por eso, tú hablaste de esto, está esa parábola de que Jesús finalmente abre con la última llave y la gente escucha esto y no se da cuenta de qué significa a fondo. Cuando un espíritu sale de una persona que estaba poseída y es liberada, empieza a buscar otro lugar donde estar y cuando no lo encuentra en este hombre, dice, bueno, volveré a su casa. cuando vuelve a la casa de esta persona que estaba anteriormente poseída y la encuentra vacía, limpia, en orden, va y vuelve buscando a otros siete espíritus más malignos que él y entre todos vuelven y vuelven a poseer a esta persona. Entonces, Jesús dijo que el último día es peor que el primer día y podemos entender que si estás diciendo, si estás en el Señor, nunca te vuelvas atrás. Pero también dice algo más, en Mateo también dice, tiene que ser así para toda esta generación. Toda una cultura puede ser poseída y también liberada como la cultura occidental. Lo que pasó con el Evangelio fue el mayor exorcismo masivo de toda la historia. Expulsó a todos los espíritus del mundo pagano, pero esta es la advertencia para América, para Occidente y para el mundo. Cualquier cultura, cualquier civilización que ha sido liberada de estos espíritus, liberada del paganismo, si jamás se alejaran de Dios, si jamás vaciaran su casa de Dios, su casa no se mantendrá vacía, porque los mismos espíritus que fueron expulsados volverán a ella. En otras palabras, para América en Occidente, los mismos espíritus que fueron expulsados por el Evangelio en los primeros siglos volverán a reposeer la casa. Y la cosa es, los dioses volverán. Y quieres comprender qué ha estado pasando en América y en muchas partes del mundo por el último medio siglo, es exactamente esto. Empezamos a vaciarnos de Dios y estamos viendo el retorno de los espíritus. Estamos viendo una reposesión masiva. Y por eso se ve tan loco y de maníaco e irracional y no natural. Y, ¿por qué no? Porque esta posesión es lo que está pasando, esta reposesión. Y otra manera de verlo es una repaganización. Todo lo que está pasando, estos espíritus son espíritus paganos. Vuelven a nuestra civilización judeo-cristiana y su misión es convertir la civilización judeo-cristiana en una civilización pagana. Y eso es exactamente lo que están haciendo y es exactamente con lo que estamos tratando y por eso escribí este libro. Muchas gracias por explicárnoslo. Cuando estaba leyendo esto por primera vez, primero lo escuché en mi vuelo, ya no me acuerdo de dónde. Es un libro largo, entonces fueron 10 o 12 horas. Estaba yendo a Colombia en el comienzo del año y automáticamente estábamos hablando con el equipo y le dije al equipo, gente, tienen que oír esto, esto es increíble. la manera en que tú corres las cortinas en el mundo de los espíritus y traes no solo lo hebreo, lo griego, sino la historia de todo lo que estaba pasando en estas culturas. Me encanta el hecho de que tú tomas esto que existe en las culturas occidentales cuando miras a los ídolos de los antiguos días y a los ídolos de esos tiempos. Muchos cristianos ven que no hay nada detrás de eso. Esto era simplemente gente que había sido engañada, pero no es eso ahí. Tú traes a la realidad de las escrituras que esto eran de hecho espíritus detrás de eso y cuando vino el cristianismo, esta referencia que tú haces sobre la parábola de Jesús, él no estaba hablando específicamente de un exorcismo individual, sino de una aplicación nacional cuando habla de todas las generaciones. Esto es lo que pasará. Entonces, muchas gentes toman esto y lo quieren aplicar a un ministerio de liberación individual, pero no, en realidad se trata de toda la cultura porque lo que estamos viendo ahora Pastor Jonathan es lo que estamos viendo en nuestra generación exactamente es el paganismo, lo que está pasando con la juventud, con nuestros niños, con nuestra generación en general, la demonización. Pero tú dices que la razón por la que estos demonios han regresado es porque primero estos espíritus malignos habían encontrado un camino para volver, primero vaciando a nuestra cultura de Dios. Y en tu libro extensivamente analizas todas las cosas que pasaron en Estados Unidos que expulsaron a Dios y a la oración y expulsaron la importancia de nuestra verdad y esto perdió toda la relevancia y eso ha abierto la puerta a los demonios. Ahora, puedes enfocarte en los tres dioses principales que están tomando control sobre nuestra cultura. ¿Puedes hablar del primero? Sí, en el libro El Retorno de los Dioses hablo de esto como la Trinidad Oscura y cuando ves a la caída del Antiguo Israel ves a tres dioses o principalidades que realmente encarnan la caída y la primera de ellas en su nombre en antiguo hebreo significa el posesor. Cuando lo dices en hebreo el posesor, el dueño, el señor, el maestro y el nombre en hebreo es Baal. Nosotros le llamamos Baal. Baal. Significa el poseedor y él es el que realmente comienza a convertir a la nación que había convertido a Dios en una nación pagana. Y cuando ves a Baal siempre está mencionado primero entre los dioses. Es el espíritu que viene de vuelta a la casa y dice traeré a los demás. Y entonces ¿cómo pasa esto? ¿Cuándo se manifiesta esto? Bueno, tenemos que abrir la puerta, tenemos que abrir la puerta, si no, no pasa. Porque con la advertencia de Jesús, la advertencia de Jesús es que si tú vacías la casa, bueno, comenzamos a vaciar la casa en América y en mucho de Occidente y está afectando a todo el mundo. En el comienzo de los 60 empezamos a decir bueno, ya no necesitamos oración en las escuelas. Saquemos a la palabra de aquí y empieza a quitar en un sentido ¿sabes, Vlad? es como un exorcismo en reversa, está exorcizando a Dios y eso es lo que está pasando y eso es lo que pasó y bueno, pensás, ¿esa es una pequeña cosa? ¿es solo oración? No, no es ninguna pequeña cosa, está separando a la siguiente generación de América de Dios y eso es lo que abre la puerta. Entonces, una vez que abriste la puerta, ahí ya se ha perdido todo. Entonces, cuando sacas a Dios de la casa, de la escuela, mira qué ha entrado ahora a las escuelas y a nuestros niños. Esa es la advertencia exacta que Jesús nos dio y exactamente es lo que está pasando. Entonces, cuando sale el espíritu de Dios del lugar central, comienzan a entrar estos otros espíritus. estos espíritus expulsan a Dios de todos lados, lo expulsan de la cultura, del gobierno, de todo, y lo estamos viendo progresivamente pasar en nuestra cultura y tú pensas, si no hubiera sobrenatural en el mundo, entonces simplemente habría una neutralidad, pero no, no existe el secular neutral, esa es una cosa peligrosa. Mira lo que pasa, no hay muchos casos, pero en los casos donde pasa, mira lo que pasó en Rusia cuando se fue Dios de su cultura, vino el comunismo, y eso no era secular, era directamente demoníaco. Mira lo que pasó en la tierra de la Reforma, de la Alemania, en la tierra de la Palabra, mira lo que pasó cuando sacaron a Dios, tuvieron a Hitler y el Tercer Reich, no fue algo neutral, fue demoníaco. Ahora, mira, este año está pasando en América y en el mundo, es una cosa global. Si estás viendo esto, esto empieza a expulsar a Dios, y lo otro que Baal hace, dice la Biblia, es que él va a Israel a olvidar a Dios. Bueno, América no solo ha olvidado a Dios como un todo, todavía no lo ha hecho, pero de casualidad pocos recuerdan a Dios. Si tú te fijas, antes de los 60, en América, en las escuelas públicas, estaban liderando a los estudiantes en la oración de Dios. Hoy por hoy no podremos ni imaginarlo, y las películas principales eran los 10 mandamientos o rey de reyes. Este era el espíritu que había transformado a América. Pero también se dice que Baal causó a Israel a abandonar los caminos de Dios. Estuvimos viendo un abandono progresivo de los caminos de Dios, y literalmente nos hizo caer en los 10 mandamientos, justo como hizo Israel. y esto nos pasó en un montón de razones, de motivos. Por ejemplo, en el monoteísmo tienes un Dios y una verdad. Ahora, en el paganismo tienes muchos dioses y muchas verdades. Y quiere decir esto, que de repente todo el mundo tiene su propia verdad auténtica. Si un hombre dice que no es un hombre más, que ahora es un árbol, esa es su auténtica verdad, esta post-verdad. Esa es la teoría del woke. Pero eso no es eliminado, eso es paganismo. Ahora, otro ejemplo de cómo el paganismo nos afecta, y ni siquiera nos dimos cuenta. La Biblia dice que cuando la gente se aleja de Dios, terminan sirviendo la obra de sus manos. Bueno, Pablo habla de los ídolos del mundo pagano y usa la palabra tecne, de la cual obtenemos la palabra tecnología. Lo que está pasando ahora es, a medida que nos alejamos de Dios, somos sirvientes de nuestra propia tecnología que hemos creado. Y ahora somos manejados por ellos, y ellos se convierten en nuestro Baal. De hecho, ahora tenemos inteligencia artificial que amenaza a tomar el poder porque tú terminarías siendo dominado por tu ídolo. Y la Biblia también dice te conviertes en tu ídolo. Entonces, mira lo que está pasando en esta generación. Se están convirtiendo en menos y menos humanos, cada vez más como computadoras. Y las computadoras se están volviendo más humanas. Y esto es todo parte del misterio del paganismo, pero déjame ir más allá. Hay un signo de Baal por sobre todos los demás, que es que un símbolo de Baal era una escultura de bronce de un toro. Y encontraremos eso en América. Si vas a New York City, a donde están los harbingers, encontrarás exactamente esta escultura, el símbolo de Baal, una nación que una vez conocía a Dios, pero luego se perdió a los dioses. Y ahora ya no tiene idea de lo que está haciendo. Y ¿sabes lo que es interesante, Vlad? Que Baal era el dios de la prosperidad. ¿Y cuál es el símbolo de la prosperidad en América? Un toro. Como cuando se dice bull market, bullish. Hay tanto de esto, no quiero meterme en detalle, pero quiero ir al siguiente de la trinidad oscura. Estaba, estuve leyendo sobre el toro, sobre Baal y sobre cómo es un dios de la prosperidad, lluvia, fertilidad, ganancias y cómo conectas eso a América en el momento que América expulsó a Dios y cómo la prosperidad se convirtió en el dios de América, el dólar, el dinero se convirtió en el dios de América y empieza a comenzar lo que está sucediendo en Nueva York y esto fue como, wow, esto no puede estar inventado. Esta conexión es increíble que vemos en los Estados Unidos y es realmente este mamón, este dios del dinero. Dios quiere que seamos benditos, no quiere que convirtamos al dinero en nuestro dios y el próximo dios que Baal trae a lo que comenzó a pasar en América fue el encanto. De hecho, sí, era llamada la encantadora y es de hecho la esposa de Baal en la mitología cananita. Era su amante o esposa, pero ella está en todos lados. Es una de las más antiguas principalidades oscuras. Su nombre está en la Biblia y es Ashtora, pero en Babilonio era llamada Ishtar. En Sumeria era llamada Inana y en Grecia Afrodita. Es todo lo mismo. Y aquí está lo que sabemos sobre ella. Es la diosa de la inmoralidad sexual total. Es la diosa que es una prostituta, de hecho. Y lo que esperamos de esa, ¿qué esperamos que pase ahora? Las principalidades están tratando de convertir una cultura cristiana en una pagana. Este está buscando hacerlo a través del reino de la sexualidad y mira cuán poderoso se ha vuelto, cuán poderosamente la sexualidad se ha usado para hacer a todo el oeste caer, a todo occidente caer. Esto es lo que debemos esperar. La Biblia dice Baal y Ashtora. Baal viene primero y Ashtora viene después. Lo que esperamos es que después de Baal, la conversión de América en los sesentas, suponíamos que iba a haber una transformación mayor que hubiera pasado en el reino de la sexualidad. Es exactamente lo que pasó. Tiene un nombre llamado la revolución sexual. Esas son las huellas de esa diosa. Es exactamente de eso de lo que se trata. Es relojería justo en orden. ¿Y qué hace lo que una prostituta hace? Una prostituta saca el sexo del matrimonio y lo pone en el mercado, lo pone en el mainstream, en la cultura. Y mira lo que ha pasado en América y en el occidente en general. Y cuando digo América y el occidente, quiero decir, eso tocó todo el mundo, pero aquí es donde comenzó. En América, lo que ha pasado es que el sexo fue quitado del matrimonio. Y ahora toda la cultura se ha vuelto sexualizada. Y eso es parte de la cultura pagana. Tenía sexo en los templos, tenía sexo en todos lados, en los rituales y ahora tienes a una cultura enteramente sexualizada. Y eso es lo que ella hace. Pero también cuando ella era alabada, la alababan, la llamaban la prostituta sagrada. Bueno, en Grecia, en griego, cuando la alababan en griego, en los himnos, la palabra para prostituta era la palabra porné, de la cual obtenemos la palabra porno, pornografía. Entonces, aquí no hay un accidente porque este espíritu es, de hecho, es el espíritu que inventó la pornografía. La primera pornografía es la literatura de esta diosa. De hecho, la palabra pornografía significa la literatura de esta prostituta que era ella. Entonces, al saber eso, estas imágenes multiplicadas que ves por todos lados en el mundo pagano, en piedra y en madera y todo esto, eso es todo influencia de ella. Ella básicamente seduce a una cultura a través de la pornografía y a través del reino sexual. Empieza con divorcia el sexo de su contexto, pero también vemos que la cultura se vuelve eroticizada. La palabra eros es el origen de la palabra erótica. Eros es un dios antiguo y su madre era Ashtora y Shtar la diosa. Entonces, aquí tienes una advertencia para todo eso. Y al mismo tiempo, ¿qué tiene que ver una prostituta en todo esto? Una prostituta debilita el matrimonio. Mira lo que pasa. No es un accidente porque cuando tú tomas esta sexualidad y la sacas del matrimonio, estás debilitando el matrimonio como institución al mismo tiempo. Por eso, aumentó muchísimo el divorcio, hogares rotos, todo eso es parte de Ashtora y de esta revolución sexual. Y la revolución sexual no ha parado. Y va a tirar una cosa más solo para darte una probada, pero para aquellos que están escuchando, otra cosa que pasó es que esta diosa también es la diosa de lo oculto, de lanzar hechizos. Entonces, mira, al mismo tiempo de la revolución sexual, también tienes un avivamiento de lo oculto. Astrología, tarot, psíquicos, New Age, misticismo oriental, todas estas cosas que ahora son, hay más brujas en América ahora que había presbiterianos. Hay un avivamiento de eso y es parte de la culpa de esta diosa que también es una hechicera. Y todo esto pasó y está pasando como de relojería. Y básicamente el posesor, Val, y luego Ashtor, la encantadora. Y ahora dices que hay uno más que viene después de esos. Y ese es el destructor. Y lo conectas inclusive al aborto y cómo conectaste que cada vez que tienes inmoralidad sexual, tendrás que tener quizás un sacrificio de un niño después de eso. Y yo realmente tenía escalofríos cuando leía ese capítulo. Escuchando ese capítulo y me daba miedo realmente cuán espiritual. Y que sé para ustedes que están escuchando ahora lo que presentó él sobre la pornografía, sobre brujería y hechicería. A ver, tienes que estar ciego para no poder ver la conexión que estos espíritus, estos dioses han vuelto. Y si estás haciendo pornografía, si estás participando en brujería y en hechicería, básicamente estás jugando directamente en las manos del diablo. Tienes que arrepentirte y volver a Cristo. ¿Puedes hablar de eso del destructor que sigue a la encantadora? Sí. Bueno, cuando Israel se alejó de Dios, terminaron ofreciendo sus propios hijos como sacrificio. Este es el espíritu o la principalidad que causa que los padres ofrezcan a sus hijos. Y esto no es algo no común en el mundo pagano. Esto era común. El sacrificio humano y de niños era común. no era seguro ser un niño en el mundo pagano. Fue de hecho la cristiandad la que salvó a los cristianos en un montón de maneras. La única cosa que realmente terminó esto en el mundo es el evangelio. Esto muestra cuán recto Jesús es. Pero la advertencia es si tú vacías la casa de Dios, entonces ellos vendrán, incluyendo este Moloch, el antiguo destructor. está volviendo a tu cultura. Y eso es exactamente lo que pasa. Y la cosa es que es como de relojería. Está todo conectado. Está conectado a la revolución sexual. Vas a tener esto y vas a tener eso. La cosa es que es casi como que un Dios prepara el camino para el siguiente. Un espíritu para el siguiente espíritu. Entonces tienes a Baal que nos hace dar la espalda. Tienes a Shtora con la revolución sexual. Y como de relojería, ahí viene el destructor. Y cuando viene el aborto a América, en 1970, comienza, de hecho, a ser practicado. En 1973, se convierte en ley. Y fue justo al final de los 60. Es como de relojería. Pero Jesús dijo, cuando venga, cuando ellos vuelvan, ellos vuelven peor. Entonces la cosa es que en el Israel antiguo mataron miles de niños. Nosotros hemos matado más de 64 millones. No hay comparación. Y la comparación es que yo lo pongo en el retorno de los dioses. Yo muestro como los pasos que han ofrecido a sus hijos, cada uno de ellos tiene una contraparte en una aborción moderna. Voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir. ¿Por qué estos padres estaban ofreciendo a sus hijos? Porque les habían dicho, si tú ofreces a tus hijos a los dioses, vas a estar financieramente bendecido. Vas a... Que tus terrenos van a crecer mejor. ¿Y por qué las mujeres ahora tienen abortos actualmente? Porque le dicen lo mismo, si tienes un hijo, va a lastimar tu carrera, va a lastimar tus estudios, va a lastimar tu prosperidad. Es básicamente lo mismo que antes. Y otra cosa es, ¿qué hijos eran ofrecidos a los dioses más que otros? Los hijos de los pobres en tiempos antiguos. Eran los hijos de los pobres. De hecho, a veces la gente rica le pagaba a la gente pobre por sus hijos. Entonces, mira, ahora mismo que este Dios ha vuelto, ¿qué niños están siendo ofrecidos más que cualquier otro? Los hijos de los pobres, de las minorías. Es contra ellos. Entonces, tú ves una cosa y básicamente dices esto, no importa de qué lado estés de la cultura, no importa si estás viendo esto y los dioses están en contra tuyo, los espíritus están en contra tuyo, no importa de qué lado estés, está en contra de todos nosotros, todos estamos en el mismo barco al final. Piénsalo como el acto de ofrecer tu trabajo. Es un acto de destrucción. Tú estás ofreciendo el fruto de tu vida. La palabra Vlad, dije Shadim al comienzo, esa palabra de hecho viene de la raíz destruir. Son los destructores y ellos le dan a la gente el poder para después destruirlos y eso es lo que están haciendo en América y en el mundo. y ahora estoy simplemente dándote un contexto Vlad, como sabes Vlad, ahora hay otro reino porque uno de los tres de la trinidad oscura tiene otro lado a ella y ese lado ha afectado a todo lo que estamos tratando ahora. yo honestamente estaba pensando para el momento que llegaste a Moloch y yo dije esto no puede ser real. No puedo creer. Vemos esto, vemos estos enemigos y muchas veces negamos la conexión pero sabemos que el enemigo está detrás de matar, robar y de la destrucción y como tú representas como esto ha pasado anteriormente, esto no es algo nuevo, lo único nuevo en nuestra cultura es más de esto. La idea de que tú expulsas a Dios y luego otros dioses vienen y reemplazan eso, los dioses del dinero, Baal y todo esto y luego la revolución sexual viene y toma el lugar de eso y luego después cuando empiezas a tener inmoralidad sexual, adivina lo que va a pasar, embarazos no deseados y qué haces con eso. Bueno, hay otro Dios que viene y bebe sangre, él quiere sangre, quiere matanza y especialmente de los bebés y hay un capítulo que es el que más miedo da cuando tú describes los sonidos de los sacerdotes y la música que se relacionaba con matar bebés y tú ahora ves lo que está pasando en clínicas de aborto, realmente daba miedo y ahora después en el libro vuelves y empiezas a hablar del otro lado de esta diosa que tiene que ver con la transformación, la transformadora, ¿puedes hablar un poco de eso? Sí, hay otro lado en esta Ashtora, esta Ishtar y la cosa es que viene, nota por favor que todo viene parte de la revolución sexual, esa es la diosa donde obtendrás algo más ahora y en ella cuando yo miré las tabletas antiguas, inscripciones antiguas dice soy una mujer, soy un hombre, dice en sus himnos tú diosa tienes el poder de convertir un hombre a una mujer y de convertir una mujer a un hombre y esta es la diosa, la principalidad de la destrucción de género, de la androginia, mezclar masculino y femenino, borrar las fronteras entre masculino y femenino, mezclarlos, combinarlos y eso es porque todos estamos viendo ahora esto en nuestra cultura, es un espíritu, no es simplemente algo natural, es exactamente este principado que está afectando todo y el hecho de que tú, no podía pasar antes porque era muy radical, entonces en los 60's esto era demasiado radical para América, pero lo que pasa ahora es que como esta diosa sexual, diosa de la inmoralidad sexual, se mete en la cultura, sus obras oscuras empiezan a poder florecer y ahora estamos en la siguiente fase y por eso estamos tratando con esto, literalmente está afectando todo y te daré exactamente lo que dice, dice tú erradicarás la masculinidad de los hombres, ahora, antes de ir más allá de eso, es no solo el reino de los sexuales, todo reino, mira lo que está pasando en nuestra cultura, hay una guerra contra lo masculino, quiere quitarle la masculinidad al hombre, quitarle el matrimonio, la paternidad, alejar a los hombres de las mujeres, trata de feminizar a los hombres, de hecho es la diosa que odiaba el patriarcado, odiaba cualquier clase de autoridad y todo este espíritu es tan profundo en nuestra cultura que podrías cortarlo con un cuchillo, si un hombre actúa masculino dicen que eso es tóxico, ahora, si una mujer actúa masculino ellos dirán, bravo, eso es genial, ¿qué es eso? Ese es este espíritu que es loco, bueno, también dice que ella masculiniza, defeminiza a las mujeres, su trabajo también es alejar a las mujeres de lo femenino, de la maternidad, del matrimonio, de los hombres, bueno, estamos viéndolo pasar, todo esto, era una diosa, era mujer, pero tenía cualidades masculinas y está buscando convertir a las mujeres ahora a su propia imagen, eso es lo que ella hizo, pero vamos allá, lo que pasa ahora es, esto se mete en el reino de lo sexual porque es la diosa de lo sexual, lo que pasa ahora es, ella está mezclando las líneas de mujer y varón, y que esperaríamos que pase exactamente lo que está pasando ahora, tenía una antigua, un antiguo séquito de hombres que andaban por su templo vestidos como mujeres, hablando y vistiendo como mujeres, como drags, y esto es exactamente lo que estaba pasando, ¿sabes lo que paró esto? El evangelio, tenemos la memoria de corto plazo, no nos damos cuenta de esto, cuando tú quitas a Dios, es absolutamente inevitable que esto va a volver, podríamos haber predicho esto, entonces esta diosa tiene sacerdotes que eran hombres vestidos de mujer, esto es cuando estás diciendo que comenzó esta cuestión del drag hace tanto tiempo, sí, exactamente, recuerda, ella dice, convierte a un hombre mujer y a una mujer en hombre, y ella poseía a todos esos sacerdotes, y déjame ir más allá, no solamente los vestía de esa manera, que ves, cuando tú ves esto volver a la cultura, y cuando ves a la cultura celebrándolo, sabes que estos dioses están de vuelta, y que estás en tiempos muy dramáticos, y la cosa es porque sus sacerdotes están de vuelta, pero no solo eso, también recuerda lo que Jesús dijo, vuelven peor que en los tiempos antiguos, en los tiempos antiguos los poseía, pero ahora trata de poseer a una generación entera de niños, está usando exactamente el sistema escolar que una vez los llevaba a la oración para ahora transicionarlos, y hablamos, hablando de esto, ella es transformado, la palabra trans, transformado, no solo lo hace por ropa, sino de hecho tenía sacerdotes que eran quirúrgicamente transicionadas de hombres a mujeres, entonces el hecho de que, lo pongo en el retorno a los dioses, hay una cita donde dice, describe la transición hombres bailando ante la diosa llevando vendajes, como si estuvieran celebrando su cirugía, y eso es lo que nos está pasando, y está afectando toda nuestra cultura, y un evento que pasó, de hecho, si hablamos de la ciudad de Nueva York, mucho comienza en la ciudad de Nueva York, en 1969 comenzó todo el movimiento del pride, del orgullo, del rainbow, del arcoiris, y la agenda de género, la noche donde comenzó, todos los signos de la diosa comenzaron a manifestarse en las calles de Nueva York, vamos a ver a eso en un momento, gente, no sé si tienen esto claro, este concepto, pero quiero darles a todos el coraje de que consigan este libro y serán capaces de leer en solo unos días, porque es tan atrapante y tan real, literalmente puedes tomar un diario y tomar este libro y ver como todo lo que está pasando en la historia real, así que esta diosa Ashtar tiene un costado más oscuro, también es una transformadora y habla también de sus sacerdotes y ahí es donde comienza todo este tema del transgénero, esta cosa del drag, todo esto viene de hace mucho tiempo, este espíritu maligno que está infiltrando nuestra cultura, de hecho, está detrás de todo esto. Y luego, lo que Jonathan menciona y lo que quiero hablarte, en tu libro tú revelas este misterio que explotó en las calles de Nueva York y transformó el mundo americano así como la cultura y de hecho, resaltaste distintos signos que todos tomaron lugar justo aquí en los Estados Unidos. ¿Puedes hablar un poco de eso? Sí, les daré un adelanto sobre esto. Una de las señales, esto fue llamado Stonewall, el botín de Stonewall, era un bar de gente del mismo sexo y hubo una redada y la gente trató de prenderlo a fuego con la policía ahí. Esto comenzó todo el movimiento que conocemos hoy como del arco iris, orgullo y todo eso. Todo eso comenzó en esa noche. Bueno, en esa noche todos esos signos de la diosa aparecieron en Nueva York. Por ejemplo, uno de los signos de la diosa cuando va a la guerra es la cabeza del león. El símbolo, no voy a entrar en detalle, la señal de la cabeza del león apareció esa noche. Una de las cosas, hay una cosa llamada la danza de Ishtar. Cuando ella va a batalla, ella danza en el medio del motín, estos hombres comenzaron a bailar en el medio del motín y mientras lo hacían comenzaron a cantar una canción y las palabras de esta canción están vinculadas a las antiguas tabletas de su diosa. Palabra por palabra, no voy a entrar en detalle, pero es increíble. Una de las cosas es que en las antiguas mitologías de la diosa dice, primero que nada, la diosa siempre está cerca de bares. Siempre los llama su templo, la taberna. Es la diosa donde todo esto comenzó. Y bueno, ¿y dónde comenzó todo esto? En una taberna, en un bar. Pero al mismo tiempo, se llama Stonewall, que es el comienzo de todo. Bueno, en una de sus escrituras se dice que ella es llamada como la piedra que rompe la pared de piedra, Stonewall. Esto viene de ella. Y de hecho, no solo eso, había una mujer que comenzó todo el motín. Es una mujer. Es un misterio. Pero la mujer era masculina. De hecho, era como la diosa. Era como si ella fuera un canal de la diosa. Era una mujer, pero tiene atributos masculinos y ella comienza toda la cosa. Y la cosa es que esta diosa fue llamada en sus himnos como la gran tormenta. La gran tormenta Ashtora Ishtar. La gran tormenta afrodita, la tormenta. El nombre de esta mujer era tormenta. Y no solo eso, sino inclusive el tiempo de cuando Stonewall pasó. Está vinculado al solsticio de verano, lo cual está vinculado a la diosa, luna llena, todo en el momento exacto. En el mes de Tamuz, que es en el verano. Y diré un poco más de eso, pero no fue solo eso lo que pasó, sino que es un mes de verano y en el mes de Tamuz, según el calendario hebreo, ese nombre, Tamuz, es el nombre de su amante. Entonces, ella, básicamente, ella se quedó con un mes del calendario antiguo. Sí. Y te diré, no solo es este movimiento, esto ha afectado todo nuestro mundo, ha afectado todo. un mes en el cual específicamente posee la cultura. Entonces, ¿cómo se llamaba? Veo en las escrituras de los primeros cristianos, porque todavía estaba pasando en aquel momento, veo en las escrituras de San Jerónimo, y él lo identifica y dice, es el mes en latín llamado eunium o en inglés junio. Junio es el mes en el cual ella poseía la cultura. Junio era la diosa del orgullo, entonces junio se ha convertido en el mes del orgullo. Es la diosa de la sexualidad alterada, por eso ella se convirtió en la diosa de la sexualidad alterada. Piénsalo, Jesús lo dijo, los espíritus van a la casa que anteriormente tú poseías. Ella anteriormente poseía el mes de junio y ella ha vuelto a poseer el mes de junio como antiguamente. Y no solo eso, sino que ella también es la diosa de las marchas, de los desfiles. Ella hacía que los hombres caminen por los lugares de la ciudad vestidos de mujer y viceversa, con todos colores y de licencias sexuales. Y bueno, esto está de vuelta. Y bueno, ¿sabes cuándo pararon? Cuando vino el evangelio. Y ahora cuando quitas a Dios, van a volver. ¿Sabes? Entonces la gente que lo está haciendo no tiene idea de lo que están haciendo, que es algo espiritual. Pero ella sí sabe lo que está haciendo. Había un símbolo asociado a ella. ¿Sabes cuál era el símbolo? Era el símbolo llamado el arco iris, el signo del arco iris. Y la cosa interesante es, ¿por qué el arco iris? ¿Por qué es el arco iris el símbolo? El arco iris pertenece a Dios, pero su mito es que ella roba lo que le pertenece a Dios para ella. Entonces ella toma el arco iris y el arco iris, no entraré en detalle, pero en el libro yo muestro cómo cada color de la bandera del arco iris de hecho revela a la diosa. Y mira cuán loco es. La embajada americana tienen la bandera americana. Pero ahora sí estamos ondeando la bandera del arco iris celebrando la sexualidad. Las naciones celebran un día del año para celebrar su independencia, su nacimiento, pero ahora todas las naciones por todos lados celebran 30 días entregados a esta sexualidad. Y eso no es algo natural. Vas al supermercado en junio y encontrarás cajas de cereal de niños con arco iris en ellos. Eso no es natural, es algo sobrenatural. Y está tocando básicamente toda nuestra cultura, tocando todo. Pero no solo eso, inclusive en la Corte Suprema. Porque déjame decirte cómo va esto y cómo afectó nuestra vida. Porque la Corte Suprema no sabe lo que está haciendo, pero la diosa sí, los espíritus lo saben. Y la cosa es, han habido tres reglas mayores que han transformado la sexualidad y tomaron lugar en un periodo de 12 años. El primero legitimó el sexo entre mismo género. El segundo tiró abajo el acta de matrimonio y la tercera cambió el matrimonio para siempre para que se pueda ser del mismo sexo. ¿Cuándo pasó? En el año 2000, 2003, 2013 y 2015. 12 años. El primero tomó lugar en junio, últimos días de junio, que son época de la diosa. No el tiempo del solsticio, eso es especialmente que pasó el 26 de junio. Diez años después, pasó en junio, últimos días de junio, mismo día, de junio 26. Y el tercero, cuando se derribó el matrimonio, junio, últimos días de junio, solsticio de verano, días de la diosa, mismo día, 26 de junio. Ella está vinculada al misterio de la diosa. Y te contaré una cosa, Vlad, en ese día cuando Obama elevó la Casa Blanca a los colores del arco iris, como diciendo, bueno, estoy entregando América a la diosa. Bueno, esa noche era el décimo día de Tamuz, según el calendario bíblico, el babilónico. Y busqué algo increíble en el calendario babilónico. dice que ese día, el 10 de Tamuz se da para un hechizo, para lanzar un hechizo para que cause que un hombre ame a un hombre. Es el día en el que el matrimonio se derribó y se cambió a eso, en el día antiguo, consagrado a este hechizo. Entonces, esto es real que está afectando a todos. Gente, si esto les está volando la cabeza, esto es algo loquísimo. Yo recuerdo cuando estaba leyendo sobre esto por primera vez y luego leí el libro físico. Eres un escritor tan prolífico. La manera en que tú lo escribes es tan captivante y es fácil de comprender. Hay tanta investigación que va en esto, gente. Quiero darles a todos el coraje. Si están viendo esto, asegúrense de conseguir el libro El Retorno de los Dioses de Jonathan y si podemos realmente volver a hacer un resumen, realmente apreciamos tu tiempo. Estos Dioses o Espíritus presentan un peligro. ¿Dirías que ahora los cristianos creyentes estamos en guerra? Sí. Sí. Sí representan un peligro porque su agenda no es la tolerancia, es la dominación. Cuando entran, vienen en el nombre de la tolerancia, sí, todo va, sea abierto. Ahora, una vez que tienen el poder en la cultura, como Ahab y Jezabel, una vez que toman el poder, entonces toda rodilla se deberá poner de rodillas, justamente a rodear, toda lengua a confesar. Entonces, todos van a celebrarlos. Y por eso estamos viendo esto, estamos entrando en esto, y eso es lo que los dioses hacen. Cambiarán de toleración a cancelación, de tolerancia a cancelación, y eso es exactamente lo que están haciendo, tratar de forzar el cristianismo. Esto es como la ronda 2 de lo que pasó en Roma. Cristianos contra los dioses, y ahora ellos están de vuelta, y nosotros estamos de vuelta, y estamos aquí. Hay una venganza, ellos han vuelto con una venganza, porque, ¿quién fue que los expulsó? Los cristianos. ¿Qué fue que los expulsó? El evangelio. ¿En qué nombre? Jesús. Entonces, están en guerra contra el evangelio, están en guerra contra el nombre de Jesús, y contra los cristianos. Entonces, sí, estamos en guerra ahora. La cosa es que, diré esto, la última parte del libro es sobre la esperanza, y eso se llama el otro dios, porque tenemos, sí, esto está en el mundo, pero tenemos un poder más grande, y tenemos que acordarnos, cuando Moisés cruzó los mares, cantó una canción diciendo, Mija moja baelim adonai, quien es como tú entre los dioses, no hay nadie. Debemos recordar eso, no hay ningún poder como el poder que tenemos. Ahora, si estamos intimidados y nos quedamos callados, esto es lo que ellos quieren, no podemos desaparecer, no podemos quedarnos en silencio. Estos son días que producen grandeza, cuando la oscuridad es más oscura, la luz de Dios se vuelve más brillante, y eso es exactamente lo que estamos atravesando ahora. Somos los primeros en tratar con esto. Mucha de la gente bíblica trabajaba con esto. Elías luchaba contra los dioses de Cana, Moisés con los dioses de Egipto, Pablo con los dioses de Roma, pero bueno, no importa lo que pase en el mundo, tenemos el lado ganador y tenemos el poder y el nombre de Jesús, Yeshua, que de hecho expulsa a los dioses de una civilización entera. Tienes ese poder en ti, tenemos ese poder, no puedes permanecer callado y simplemente ser sólido. debes manifestar amor y verdad de amor, pero hazlo, porque si te quedas callado, entonces ellos ganan. Esta es la hora en la que venimos esperando. Dios, en los últimos días, si Él no te hubiera querido tenerte en los últimos días, te hubiera puesto en otro lado, Él te ha ungido y te ha dado el poder para en estos últimos días lograr su voluntad a través tuyo. Todos tenemos que ponernos de pie y al comienzo es muy importante, si hay cualquier cosa, en tu vida que está vinculada a estos dioses, debes quitarla de tu vida. Cualquier cosa que esto sea, pornografía, brujería, lo oculto, todos estos ídolos, quítalos y di, Dios, ven, el Espíritu de Dios es tanto más poderoso que cualquier espíritu del mundo, más grande es Él en ti que es en el mundo. Este es un tiempo para la grandeza, tienes el Evangelio, dispersalo, tienes la verdad, prokámalala, tienes la luz, brilla, esta es nuestra hora porque nuestro Dios, sabes, Jesús es más grande, Él es el Señor por sobre todos los señores, es el Rey por sobre todos los reyes, es el poder sobre todos los poderes, es el Dios por sobre todos los dioses. te salió el predicador, Señor. Gracias por terminar con la esperanza, casi siendo Jonathan, somos como David, quizás somos jóvenes, pero creo que por un tiempo nuestra generación de cristianos en esta generación estamos ungidos y tenemos que romper, derrotar a nuestros propios leones y las cosas que quizás no podemos tener ninguna clase de conexión con estos dioses, destructores, inmoralidad sexual, ni privada, ni públicamente. Y públicamente tenemos que tomar partido, esto es intimidante porque inclusive leyendo este libro, el 90% se siente como que pintaste a un gigante en su color exacto, no lo exageraste, pintaste realmente una fuerza espiritual que generaciones antes de nosotros lucharon y ahora estamos enfrentados a este gigante, pero a través del poder de Jesús, a través de nosotros no cediendo ante la presión de la cultura de la concelación y comprando las mentiras de la cultura, sino manteniéndonos en la verdad de la palabra de Dios y pagando el precio, sea el que sea el precio que tengamos que pagar por hablar la verdad de amor, tenemos que abrazarlo y no tener miedo de hablar inclusive de temas de sexualidad, transgénero, homosexualidad, aborto y todo esto. No tratar de sanitizar el cristianismo y hacerlo suave y no ser como básicamente copos de nieve sino convertirnos en soldados con amor, pero al mismo tiempo avanzar la verdad de Dios. Realmente te aprecio a ti y a tu trabajo este libro, creo que esto va a traer mucho discernimiento y va a equipar el cuerpo de Cristo, sé que nuestro equipo está viendo, nuestro equipo pastoral, estoy recibiendo mensajes de texto justo ahora, gente siendo realmente desafiada y siendo bendecida ahora. Para la gente que quiera conocer más, gente que ha visto esto, esto es literalmente 35 o 40 minutos para abrirte el apetito de lo que Jonathan tiene en su libro. Puedes contarnos un poco más sobre cómo la gente puede aprender de esto y dónde puede conseguir tu libro. Sí, estoy orando que la gente lo consiga no solo para ellos sino para gente en sus vidas. El retorno de los dioses está literalmente en todos lados, en Amazon o cualquier lugar online, en Walmart lo ha tenido, ha estado en todos lados. Oro que lo puedas conseguir para tu vida, gente en tu vida también, más que para tú mismo. nunca mencioné esto, pero si quieres meterte en contacto con el ministerio, tenemos ocho DVDs de una hora que va más allá. Es sin censura. Imagínate que hay una versión sin censura donde la gente de hecho está viendo a los dioses, están viendo cosas que nunca podría decir en inglés. Pero bueno, esperemos que el ministerio que se llama Esperanza del Mundo, Hope of the World, se llama la congregación, comparte el evangelio y todas mis enseñanzas, pero también está esto al retorno de los dioses sin censura. Nunca lo había mencionado en una entrevista, pero la gente que quiera saber más está ahí. Y tendrás muchos regalos también. Enviamos todo tipo de cosas sobre el evangelio y el ministerio. Hopeoftheworld.org Y si estás en New Jersey, encantados de conocerte, tenemos a nuestra congregación Beth Israel 20 minutos afuera de New York City. Ahora, al final, vamos a incluir todos los líneos que es en la descripción abajo. ¿Dónde puede encontrarte a la gente? En redes sociales y también dónde son tus servicios y tienes un sitio web? Sí, si vas, ahora hay un Jonathan Khan en Facebook y también en YouTube y también, no soy bueno en esto, no soy como ustedes, ustedes son mejores en esto, pero también estoy en Twitter, en Instagram y ponemos cosas en todo el tiempo en YouTube y Facebook. La congregación se llama Beth Israel y cuando estás afuera parece como que estás en Jerusalén. Es cada domingo a la mañana a las 10 y 11.30 y cada viernes a la noche ocho poemes, dos mensajes y si tú estás ahí creo que es betisraelworship.org Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir esos links en la descripción abajo para aquellos que están viendo y reviendo esto o escuchando esto como podcast. Todos esos links estarán en la descripción abajo. Jonathan, muchas gracias por compartir este mensaje con nosotros, equiparnos y quitarnos las vendas de los ojos a través de tu ministerio. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Vlad. Gracias por recibirnos. Mantén el gran trabajo. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias.